Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a ver tres herramientas que te van a servir para poder de alguna manera explorar qué es lo que está haciendo tu competencia en la parte de anuncios pagados en diferentes plataformas. Algunas personas lo llaman espiar a la competencia, yo no sé si esto se consigue explorar o no, pero sí que es verdad que puedes ver exactamente qué anuncios están haciendo y muchísima información. Vamos a ver primero esta de Meta, que seguramente ya la has visto, que es la Biblioteca de Anuncios de Facebook. Para entrar aquí podemos entrar directamente con la URL facebook.com diagonal ad, diagonal library. Todo lo demás no es necesario que venga, simplemente se pone solo. Y bueno, cuando llegamos aquí vamos a explorar en qué país queremos buscar, en este caso no sale México en automático porque yo estoy acá, y podemos ver de qué categoría, ya sea temas sociales, elecciones o política, por ejemplo, si yo quisiera ver, no sé, Morena, por ejemplo, qué tipo de anuncios están haciendo los políticos de Morena, aquí me van a salir todos, todas las campañas publicitarias que están haciendo en relación a las elecciones en México. Bueno, no voy a entrar en estos temas, será un simple ejemplo, voy a irme a todos los anuncios. Y vamos a poner, podemos poner el nombre de una empresa en específico, por ejemplo, si yo quiero poner Carrier, para ver si Carrier como tal, puedo escoger qué página, por ejemplo, esta, Carrier Global, qué anuncios está haciendo, ahorita no tiene ninguno, podemos poner como temática aire acondicionado, o en algunos otros lugares lo llaman de manera diferente, pero aquí podemos ver todos los anuncios que contienen esta palabra clave, o como ya comenté, podemos poner el nombre de una compañía puntual, por ejemplo, no sé, Cope, ¿qué campañas publicitarias tiene? Aquí está todo lo que está haciendo, qué publicaciones se está promoviendo a través de videos, imágenes, si está directamente a comprar, si trae este tipo de campañas de video, u otras cosas que también quizá incluyen la palabra Cope, pero no es Cope en comentar, y bueno, pues así es como podemos explorar en el caso de Facebook, aquí podemos, por ejemplo, seleccionar este, y decir, ver los detalles del anuncio, aquí me dicen qué plataformas está, desde cuándo está en circulación, cuántas versiones tiene, no me dice cuántas, pero dice que tiene varias versiones, y si yo doy clic en el link, podemos ver un poquito más de detalle sobre qué imágenes tiene, en este caso, el carrusel, y podemos ver más información aquí en la biblioteca, si queremos consultar más, aquí está cierta información adicional qué meta nos provee. Aquí nos da información del anunciante, qué tienda es, o qué página es, cuántos seguidores tiene, qué clasificación tiene, y qué más información tiene este anuncio. Lo que no podemos ver aquí es cuál es la segmentación que utiliza, eso es otro dato que podemos ver en otro lugar, si nos sale el anuncio, podemos ver qué segmentación está utilizando, ya lo vi en otro video, pero no es el caso, solo podemos ver el contenido del anuncio, desde cuándo está, en qué plataformas está, y cuál es el link o el botón hacia dónde te lleva, para que podamos también revisar lo que es la página web. Ahora vamos a explorar la misma opción, pero en TikTok. Aquí, para entrar aquí, vamos a buscarlo de esta manera, library.tiktok.com, diagonal ads, y de esta manera también podemos buscar muy similar a lo que hicimos ahorita en Facebook, podemos poner en qué país nos encontramos, en este caso, en México, vamos a ver si aparece, creo que no está disponible para todos los países, vamos a ponerle todos los países. Tipos de anuncios, aquí también podemos cambiar la fecha, y podemos poner la palabra clave, por ejemplo, marketing digital, y ver qué anuncios se están haciendo en relación a esta temática a nivel mundial, en este caso, no viene la opción de México. Y bueno, pues podemos ver qué anuncios se están haciendo algunos colegas en diferentes partes del mundo en relación al marketing digital. Dentro de TikTok también tenemos otra opción que a mí me gusta, que es esta que se llama Explore, bueno, en este caso los anuncios de high performance son los que mejor rendimiento tienen, también están en ads.tiktok.com, aquí está, de Hola Business, es el Creative Center, el centro creativo, y bueno, pues aquí yo, por ejemplo, si pongo la palabra aire acondicionado, me va a dar todos los anuncios, aquí si viene México, es la gran diferencia, aquí si vienen países de Latinoamérica, aquí viene México, y podemos ver dentro del apartado aire acondicionado cuáles son los anuncios que tienen mejor rendimiento como un centro de inspiración. Este es el Creative Center de TikTok y podemos ver, pues, qué anuncios se están haciendo en relación a este tema. Muchas veces nos quedamos sin ideas, hoy no sabemos como qué más le puedo poner aquí o qué otro tipo de contenido podría hacer. Este centro de inspiración, además de poder ver la competencia, podemos ver qué tipo de anuncios se están haciendo. Yo podría cambiar aquí, y a lo mejor si pongo, sigo insistiendo en el tema de Carrier, si pongo Carrier, a lo mejor aquí me da anuncios específicos, aquí están. Justo con la palabra Carrier. Bueno, voy a quitar este que me está destervando bastante, para que lo puedan ver bien. Ahí está. Con la palabra Carrier me aparecen estos anuncios que vienen por aquí, y puedo ver también este anuncio, qué tipo de movimiento tiene, me da los analíticos específicos para el anuncio. En este caso, me dice qué tipo de industria es, en qué región es, cuál fue el objetivo del video, cuántos likes tiene. El presupuesto no me dice cuánto, no me dice que fue un presupuesto mediano, no me da específicos, pero sí me da mucha información sobre lo que ha sucedido con este anuncio. En este caso, no tiene rendimientos de effective rates, etcétera, pero sí viene aquí, más o menos, ha sido durante el tiempo, el performance de este video en específico. Así que, sin duda, pues es una gran herramienta. A diferencia de la biblioteca de anuncios, que no viene México, esta parte del Creative Center, sí me da muchísima información. Aquí puedo jugar con diferentes opciones, si son aplicaciones, si es algo para bebés, comida de bebés, por ejemplo, quitando la palabra clave, podemos hacer una búsqueda relacionada a cosas que ustedes. Así que, bueno, esta es la número 2 y vamos a verla. Y, bueno, como punto número 3, tenemos aquí el centro de transparencia de Google, que es muy similar a lo que hemos estado viendo en el caso de Meta y en el caso de TikTok. Prácticamente aquí vamos a cambiar un poquito la fecha. Vamos a ponerle los últimos 30 días y nuevamente aquí podemos buscar una temática. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Coppel, que es el que estábamos jugando, se lo hizo con él. Y aquí podemos ver todo lo que incluye la palabra Coppel a nivel mundial, pero en el caso de México, que es lo que yo puse aquí arriba, pues vamos a ver todo lo que dice Coppel, qué anuncios hay en relación a esta compañía. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver anuncios en Shopping, podemos ver anuncios de texto, podemos ver anuncios de mapa, de ubicación, podemos ver anuncios de video, en este caso de YouTube, entre muchas otras cosas que la compañía hace. Y aquí tú puedes poner también el nombre de algún competidor o algún gremio específico que a ti te interese y podamos ver cuáles son los anuncios que están llevando a cabo. Como ya dije, no nos dice específico sobre qué segmentación utilizan o cuánto presupuesto da, pero sí que es verdad que nos da una idea de qué tipo de anuncios están haciendo. para nosotros si vamos a competir de manera directa, pues buscar salir en las mismas plataformas que ellos. Y estas son tres formas muy rápidas, o cuatro, si contamos que en TikTok les di dos, de cómo pueden monitorear la competencia y al mismo tiempo buscar inspiración para sus propios contenidos. Espero que este video te haya gustado. Sígueme para más contenido como este y escríbeme aquí en la caja de comentarios cuál de las tres opciones vas a usar tú más que las demás. Nos vemos en el próximo video.